Me dio un gusto enorme que el señor director del INEA lo haya dicho con todas sus palabras, que ustedes son el mejor instituto en el país. Con el ingeniero José María no es difícil que hayamos descubierto, ni él ni yo, cómo hacerle para asumir a los señores de escolaridad. Y son cuatro vertientes y ustedes son la parte fundamental de una. La primera es que los muchachos no se nos salgan de la escuela. La segunda es que quien ya se salió, que está en el rezago, pues lo podamos incorporar. De nada sirve lo segundo sin lo primero, porque entonces el rezago no va a bajar nunca. Tercero está el tema de más preparatorias y más escuelas de educación profesional. Y estas más escuelas de educación profesional preponderantemente ingenierías. ¿Por qué? Porque somos un Estado que requiere ingenieros. Tan sencillo como eso. Porque, ahora es que no me atrevo a dar la cifra, pero la mayor parte de nuestros muchachos estudian carreras que no tienen futuro. Cinco carreras que están saturadísimas. Y que si bien es cierto que se requieren buenos abogados, pues no es lo mismo llegar a un mercado donde a lo mejor ya existen esos abogados a explorar una carrera con calidad, claro, donde se demanda la mano de obra o el servicio profesional. Entonces, estamos construyendo universidades. El licenciado Enrique Peña Neto va a seguir construyendo universidades. Estamos con José María Frausto empeñados en las preparatorias y con ustedes de punta de lanza recuperando el rezago. Terminaría yo con algunas cosas. El tema del desarrollo social es un tema que tenemos que enfrentarlo con responsabilidad. Es decir, no podemos abatir el rezago solamente siendo eficaces, sino también siendo eficientes. O sea, no podemos aventar todos los recursos sin tono y sol a sabiendas de que algo le va a caer a alguien y entonces va a salir del rezago o va a salir de la marginación, sino tenemos que enfocar exactamente quién es el que está en esa marginación. 80 mil coahuilenses ahorita están en pobreza extrema. En una sociedad, quiero decirles, que tiene, por ejemplo, aquí en Coahuila, la ciudad con mayor PIB per cápita del país. Entonces, esos dos extremos. ¿Qué nos sucede? Que si no ustedes, Cedesol, nosotros, decimos dónde están esas 80 mil coahuilenses, pues no vamos a poder mejorar. Entonces, no aventemos el recurso a que pegue, porque tenía que pegar, por casualidad, si no, enfoquémonos, seamos eficaces y eficientes. Entonces, una de las grandes tareas es buscar esas 80 mil personas y ustedes saben cómo se clasifica la pobreza extrema. Y uno de los indicadores es que no tengan educación. Entonces, si les damos educación, si les damos alimentación, pues eso se soluciona, y si buscamos un trabajo, eso se soluciona. Entonces, Marilena, el reto es, de una manera ordenada y con planeación, ir a avanzar para que nuestro Estado llegue a 11 años de escolaridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.